¿Puede estar presente o quiero estar presente durante una prueba de polígrafo? Pues muchas veces terceras personas interesadas en los resultados de la prueba quieren estar presente durante la prueba de polígrafo. Por varias razones, porque tal vez desconfían del técnico, desconfían de la prueba, creen que puede existir soborno, puede haber amaño. Tal vez son personas curiosas o controladoras o tal vez quieran ayudar en el proceso. No obstante, en una prueba de polígrafo lo que se va a realizar es un análisis de un asunto. Entonces la persona examinada estará sola con el técnico. Y eso tiene varias razones por qué es así. En primer lugar, porque el técnico necesita que la persona se sienta tranquila para responder a las preguntas y exponer su declaración, exponer su versión. Después, en segundo lugar, probablemente el técnico hará preguntas y no quiere que la persona se sienta constricida por las preguntas o exponer en una situación embarazosa. Y en tercer lugar, el polígrafo es un instrumento ultrasensible. Entonces cualquier ruido o cualquier distracción puede distorsionar las lecturas del polígrafo. Y no queremos eso. Entonces, en resumen, en una prueba de polígrafo está únicamente el técnico y la persona examinada. Es importante entender que lo que nosotros buscamos en una prueba de polígrafo es una alta fiabilidad de los resultados. Entonces tenemos que asegurarnos que todas las condiciones están dadas para que tengamos eso. Y no podemos, obviamente, distorsionar esa posibilidad o minimizar la posibilidad de obtener una alta fiabilidad. Esas son básicamente las razones por qué se hace una prueba en toda privacidad. Vale. Espero que le haya gustado esa respuesta. Sin embargo, si usted tiene alguna otra pregunta que tal vez no haya visto resuelta, posiblemente la hayamos respondido en alguno de otros videos. Pero si no es así, ¿por qué no nos envía su pregunta? Intentaremos responderle. Bueno. ¿Le ha gustado lo que ha visto? Si quiere estar a la última de todo lo que pasa con el polígrafo, si quiere saber las preguntas que hemos respondido, si quiere saber los casos que hemos tratado para que esté informado o informada sobre lo que está pasando, no dude. Suscriba al canal. Es la mejor forma de estar al día con todo. Suscriba al canal y usted será el primero o la primera en recibir todas las actualizaciones de las respuestas que hemos dado, de los casos que hemos tratado, de las opiniones que tenemos sobre esta profesión, este mundo, este sector. Suscriba al canal.